Un libro que me estoy leyendo y que me gusta mucho es Hardy Potter y la Piedra Filosofal. Es muy chulo y engancha muy rápido. Y yo me estoy leyendo el que tiene ilustraciones, que es el Callejón Diagón. Y os lo recomiendo y también porque tiene un montón de aventuras. Yo os recomiendo esta colección que se llama El Diario de la Grecia. Son 15 libros que van de un chico que se llama Gregory, que su madre le regala un diario y escribe sus aventuras. A mí me parece que están muy guays. Hola, uno de los libros que me he leído durante el 2020 y un poco de 2021 han sido esta colección que se llama El Juguidas Canguro. Y bueno, tiene 5 libros la colección, pero yo aquí solo tengo 4. Y son muy facilitos de leer, muy cortitos, son novelas gráficas. La escritora es Regina Tan Helmberg. Y pues bueno, va de un grupo de chicas que crean un club para cuidar niños y ganar un poquito de dinero. Este libro que se llama El Diablo de los Noveros, que explica cosas de las matemáticas, pero en forma de novela y de historia. Y es de Hans Matnuss en The Berger. Me gustaría recomendar este libro, El Vuelo de Elena, de Sara Bayarin, que es una escritora orcense, que está creo que su tercera novela. Es de una narrativa tremendamente viva y que a través de la historia de una joven que descubre el diario de su abuela, pues nos declara la historia de las distintas generaciones y sus sueños de abuela. Uno de los mejores libros, con diferencia de este año, ha sido El infinito nuevo junco, de nuestra paisana de aquí de Zaragoza y de Vallejo. Un relato de la gran epopeya del ser humano por comunicarse a través del alfabeto, primero los pergaminos, los papiros, el libro... Y a pesar de ser un ensayo, es realmente un libro que engancha desde el primer momento y bueno, lo recomiendo y cada vez le voy a ver.